Hola Tutuki KanaCM comentaba un nuevo video de Bontamplade 1 Estamos en un mod de Star Wars Conquest Es un mod de Star Wars Digamos basado en el Bontamplade 1 No es el Warband que jugamos antes Tiene una nueva serie Digamos el rol de Numano Numano, donde esta Numano? Si esta en ingles pero bueno me entiendo mas o menos Es efectivo, creo que es el sentido de la fuerza No voy a hacer nada, voy a hacer independiente todavía No quiero ser parte de una faccion nada Me quiero crear mi propia faccion Como vieron esas son las unicas facciones que hay, son 3 Luego hay facciones chiquitas, pero vale Son las principales Vamos a poner el Lograndar si tiene sentido Si voy a hacer un Switch, digamos No voy a hacer un Deli, capaz, no se Características, es decir Tiene uno, dos Otro mas Y esto no, y después Un Switch Ehh Luflin Si Mmm Este Vamos a empezar a hacer esa Vamos a hacer una mano porque Por elegir eso es el sentido de la fuerza Le hago una espada láser Ehh Ehh Uno rápido Uno que tiene el pelo negro A ver si Si Aun si Se me va a hacer una espada A ver si Medioval Ok No se me va a ver mucho el pelo Eh Por ejemplo Es como el pelo antitampo el encuentro uno A ver, empezamos en Ok No, conozco mucho en el S-Stabwalk Pero bueno Si, estamos Estamos por aca Estamos casi en el centro de la galaxia Casi Falta bastante Pero bueno Nuestra corrupción en el centro Está Vental Aja Interesante Supongo que está Tatooine Esos Nonhuta Carcashic Ah, Tatooine Mira, todo esto Acá está todo controlado por el cartel de HAT De los HAT Esto es un polo galáctico Viste, las nuestras verdes son los rojos Y empezamos cerca de la fracción de comercio No Ya está Como sigue existiendo A ver, vamos a entrar Esto es solo un área para comprar gásticos Ve Hay naves Que me han comprado naves Ahí está Un Fragato Y si vienen Q6 Ah, son diferentes El banco que voy a pedir Me voy a pedir un préstamo Para tener esa plata Y me Ah, eso me encanta Es como que venía Que venía Que venía El tipo que No le tiene un rollo eso No Me esclavo Ah, me encanta La era es Kron Y tiene siempre lo de Mandaloriano Pero bueno A ver Que tenés para mí, amigo Cajo de soldado Kron Soldado Kron No, son igual No sé si comprarme esto Pero caliente Vale, en serio Que vieja Cabeza de soldado Kron No, mejor no No, mejor no Cajo de soldado Kron No sé Son los primeros Hasta el hecho que son Bien Con la vez corta puedo poner el casco Tipo para Ser más rarista No sé si compro Vale Vale Bastante Pero protegen Todavía bastante O voy a comprar uno Normal Normal no Voy a comprar un Pero ¿Cierto? ¿Cierto? Los guantitos Los más protegen Son todos iguales Los más protegen Me he comprado No No Son todos iguales ¿No? Si El casco que me voy a comprar Es de este O bueno Voy a ver si este ¿Cuál es mejor? Este Son las comidas Son las comidas Una minajía Dos mil Bueno Dos mil prestadas Bueno Las palas que yo tengo A lo mejor no las pego Pero no sé si Se puede pelear No Son las palas que puede Hay También una basura Pero bueno No hay ninguna que tenemos Así que No sé que cosa Esto que son Un momento Un momento Digo fortuna Esta buena Esta buena Una de las herramientas De forma Armas ilegales Armas ilegales Armas ilegales ¿Qué hay acá? Ustedes no son sus amas Se me encuentro cintas No son sus amas Uff Uff Tenía junto al otro pedazo Amas pesadas Amas pesadas Entregadas En esas cosas En esto En el fondo no En el fondo No hay nada importante Así que Vámonos a explorar todo A ver Esto se divide así Estas son las ciudades principales Estos son las ciudades Los planetas estos Estos son grandes Estos son las aldeas Estos son los castillos Unos hostilleros Mira acá los hostilleros Y donde somos Estos son hostilleros también Ve Tienes guardición y todo Boquilla Y a ver Que hay acá también Hostilleros de Corellia B Esto es la estación de combate Que esto es para controlar el espacio Del sector Si puede tener el planeta Se debe tener el planeta este Las pepas van a capturar sus lunas Tienen que tener si o si La estación de combate O en ese caso La estación de combate O la avanzada Creo que es lo mismo No se Avanzada en Naboo Mira están todos los peores de esto Nosotros estamos en frente Vamos a ir A los soldados Los rebeldes Aquí están El usuario No se con quien pelea primero Porque supongo que Tengo que Tengo que Saquear su virada Y hacer un amiguito de gente Pero me suena que No En el partido de imperio No lo voy a hacer Porque Quiero hacer una rebelión de Troides Quiero que Porque cuando tenemos un planeta Podemos crear nuestro reino Ah, nuestro reino Si, nuestro imperio Digamos Y me dejan elegir la facción Ufff Ah son 18 Son javas Eh Podemos elegir la facción O digamos Que podemos resultar en sus planetas Si yo quiero resultar Troides Quiero hacer una Una rebelión Si Que eso Nos expandimos Estabas Me voy a hacer miedo No, pero ya tenemos Creo que este no está Si 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 Puedo hacer la Puedo hacer las banderas Por ejemplo Digamos que este Me oscuro No 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 ...a medida de... ...de... 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 ...que bien que están en el... ...que han hecho esto, ¿eh? ...se tiene renombre... ...se ha pasado a alguien... ...de... ...de... ...bueno, en la vida está bien... ...de... 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 ...con cosas que se pueden ver... ...se queda... ...no sé si se escuchan muy fuertes de música... ...se lo voy a ver... ...está buena la música... ...no te dedico a fijar... ...pero... ...están muy fuertes... ...no, no... ...la ciudad principal... ...conchico... ...no te dedico... ...el camino... ...vamos a... ...por acá... ...si... ...este saque... ...no puedo hacer rápido... ...esto tipo... ...conter despacio para ir más rápido... ...bueno... ...de... 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 ...lo malo... ...eh... ...uy... ...no sé... ...me conviene... ...en realidad estar con... ...en contra de los Hats... ...porque es una... ...una facción... ...digamos... ...no es tan grande... ...uy... ...pero... ...en realidad... ...no sé... ...voy a tratar de... ...a ver... ...inventos... ...el paseño... ...así que... ...regencia... ...atlético... ...uno... ...ya somos dos... ...y lukin dos... ...de vuelta... ...porque quiero... ...cuando nos saque... ...un pueblo... ...un pueblo... ...si... ...un planeta... ...fum... ...voy a hacer el ejército acá... ...con nivel dos... ...van a hacer el casil... ...el imperio... ...por eso... ...las lunas son de... ...el imperio... ...있는os tranquilos... ...no sé que ve acá... ...uc ought... ...un ciclo... ...un ciclo... ...haz... ...y acá que ve... ...esto que ve... ...coc nope... ...de au... ...lempear esto... ...o tu tutti pe... ...y el secondo que ve... ...y los... un último... ...na... ...acá de fondo se ve... ...el cachit que ve... ...ecapon... ...está bien esto monto... ...está muy bueno... ...general... ...ajá... ...está el flicor... ...hola! ...otra... Eeeee... ...a ver... ...na... No, parece que les pones ropa mele Un lugar de sitio Ah, no en angra Mira el pelito Entre el sitio ¿Esto que son? ¿Son frutas? Voy a ser aliados de los rebeldes por ahora Solo que alguien con la galaxia por ahora Voy a ser aliados de los rebeldes, eso si, no voy a pelear con ellos Es una cantera, esta muy bien Tiene mucha vida, no se mueve mucho, pero está muy bien. No sé, ¿qué es? No lo pelamos. Mucho amigo. Ya es bueno comprarlo. Me da mucha idea. Mucho de bien. 6 soldados. Sí, acá es donde se trata. A veces se trata como un concepto. Se trata como un concepto. ¿Pero cómo se va a matar? Desfiler. Se paga la presión, ¿no? Acá lo habría, no. Ok, no sé. No. Defiler. ¿Cómo se va a matar? No es así, no es así. Estaba en el Sahaja Este. Estaba en ese hífto plazo. ¿Mitody se va a encontrar? ¿Qué me atends? ¿Qué me atends? ¿Y ahí está, que pasa? No se pide para allá. No se pide para allá. No está ahí. No, no. ¿Por qué? ¿Qué? No, no. Acá. ¿Qué es lo que pasa? Hijo, ahí está. Me suelto como fui. A ver si va a hacer enojar la gente esto. Me suelto como fui, porque como que... Lo mismo que ha venido el camino a me tomar a mucha gente esto. Hay que saber, dos planetas juntos, o si no las lunes. No, esto parece un planeta, en el principal. A ver si. Me dejamos. Esa por rendidos o lado. Vamo'le. Un momentito Ah, es un castizo grande A ver Esto que es? Ay soy lento Ay soy demasiado lento Luna de amor Cal Acá deberían gastarse pirata porque hay muchas facciones juntas No sé No, eso no Podría ir atacando a los HAT A los HATs A los HUDs Felucia 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 Si, podría atacar Pero es que no, si atacan un poder ahora A ver si es medio brutal A ver si es medio brutal Que bien buena gente que son gente Buena gente que son gente Ojo Estacion de combate no Que dicen? Es que es un... Si nadie destruirá Esta muy bien Es muy lindo esto Vamos para los asteroides Bien grandes Luna de Kessel Eh, eso que es? Me atacaría Ufff A lo grande que no? Mira el... No sé Arena, arena? Vamos a entrar en arena, vamos peleando un poquito WTF? A mi en casa A mi en casa pega un pulmón al aire A ver No sé que apretáis Si me faltó leer Si A mi en casa A mi en casa A mi en casa A mi en casa ¿Qué pasa? Creo que es la peor de acá, ¿no? Si ganaba eso, me quedaría el nombre Moncal Me parece Moncal, madre De Moncal Avanzar al Kixel 10 Eso Estamos muy bien al borde de la clase, ¿no? Por el enlace de esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy 70 ¿Ves que pelear con la lanza cabelo como dije antes? No voy así, no voy a estar en contra de esos Por ahora Ah, además que llora ahora Mierda, no, no, gracias Eh, gracias, 3, 2 Ah, ah Ah Al peor de esa intro con Matrix Gas of Prime, de su vida esta de hecha a terra Estoy cero, Gas of Prime Eh, mierda, no tiene 2 cabelo No sé por cada 2-1 No creo que estas muy buenas Bueno, si, jugámoslo entrenado un poco Vámonos, esto lo voy a hacer fuera de cámara Fuera de cámara Ah, si, Toffin, la voz es fuera de cámara Es que la verdad es muy aburrido entrenar Matarse con tu, ah, matarse Pinarse con tu soldado, y bueno También entreno un poco de eso, pero no, no hay mucha diferencia Y zoom No conozco los carlos de Star Warfare No conozco mucho de Nubus Expandido Todas estas planetas son todos de Nubus Expandido Menos a un 4 Los típicos planetas que yo conozco, bueno Mándalo lo conozco, que es Nubus Expandido A un parábano A algunos los conozco, a algunos, a todos Este como fuera, ni lo conozco Por eso es un planeta menor Lo dispusiera así, pero los planetas importantes son Los civiles Y los planetas que no conocemos ni su puta barden Son Los menores o secundarios Digamos A ver Oh, ya fue típico de atacar Los putos rebeldes Tener con 36 soldados no voy a ir a lograr Puedo tener, creo que no puedo tener máximo Cadente Y justa, me dice Tengo bastantes cosas Un cobre Ahí se puede tener más soldados Ah, y justo hay uno de un imperio ahí A ver para atacar Ahora puedo tener más pesas A ver si tengo una revuelta Esta es fea, si hay uno de su Ahí está 35 soldados, no pasa nada Ah Mirad, creo que se haga un dinero El Mándalo, no, el Mándalo Fial, si Vamos Mándalo se para que te haga un poquito Vamos A ver Vene A ver Es nada Nada Qué No No Solo A A ver si va a ser que se muestre. ¿Pero es el rey? No, no está tan bien. No está bien, no está tan bien. Ah, sí, está tan bien, no está bien. No está bien, no está bien. No está bien, está bien. ¡Qué tal de este, este! ¡Suscríbete! 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 ¡No puede nada, dale! ¡Atención! ¡Viva el fútbol! ¡Másacrir! ¡Másacrir! Bueno, murió entre los míos. Lo hice con el T-4. Me hacía masacre, sí. Junt, milicia... ...másacrir a casa. Y esto, Wav... ...no sé. A ver, no se A ver, los Buki, los Buki... Que diferencia A ver si se puede sacar A ver si se puede sacar Me tendrían que poner un arma, no? Ehh, uno que saque bastante 38 manias Que arma usa esto? A ver, 36, listo que le das aca Mmm... Precisión, 38, precisión Claro, velocidad... Ah, esto es mas rápido, así que A ver Que arma que dicen estos, 148 Desplasma, no? No se Estas cogiendo que son peores que los míos, no? 10, y estos son 38 De peor Es que la realidad, si quieren entrar acá, ponenme... O sea Solo pueden entrar más sus planetas Bueno, vamos a hacer bien 4 Me quedé metido todavía, no? Ah bueno, si hago esto, no Fuerza Agilidad Para que se mueva un poco más rápido Carro aumento 2 Y navegación 1 Tácticas, no Trainer, no Ehh... Y ya está, no? Fuerza Pisioneros No Surgery ¿Cuál es esto? Surgery Agma de Fuegos Agma de Fuegos Agma de Fuegos Lanzamiento No sé si se puede lanzar en este mod En este mod En este mod Creo que no Somos 33 Se nos murieron unos 3 Cierto Bueno Estamos peleando ahora Ahora estamos en contra del Imperio Galáctico Y no me conviene mucho Porque como que eso Tiene una masidad De todo De todo El universo Star Wars Están peleando Uy, yo sí creo De otra Ahora A ver Se da Se da Se da Se da No es poca plata que tiene los tipos de esto ¿No? No sé si, para mí me va a matar vale esto Lo que me voy a hacer A ver Tiene aquí Mil pesos Ha, o sea mil pesos No está la niña Bueno Vamos a hacer la bataza en el próximo museo Así que ¿Esto qué? Es una fragata Tiene... Security Guardian Ah, esto es una ¿Cómo se dice? Una cosa de comercio Es un poca falta Así que Le denle me gusta al video Compártelo Mira hasta hacer el combate Y Chau chau